El congelamiento de los precios de productos derivados del petróleo debería realizarse vía ley a través de la Asamblea Nacional, exponen dirigentes del transporte pesado. Creo que eso es lo que tienen que hacer todos los gobiernos en el mundo. Le decía yo que el estar aplicando alzas consecutivas en los precios de combustible, eso afecta la economía de todos los sectores y sobre todo en todos los productos de consumo nacional. Creo que para nosotros esa sería una buena noticia en que no van a incrementarse los precios de los combustibles y eso nos podría dar no solamente al sector transporte, sino a todo Nicaragua, por lo menos un tiempo de tranquilidad y de paz. Y pensar que hoy compramos un producto en un precio y que se va a mantener el precio, porque no hay ninguna alza en los precios de los combustibles y sus derivados. Sí se requiere realmente una norma, una ley que regule los precios de los combustibles, igual como la ley que regule las tarifas de transporte terrestre, para buscar cómo también tenga un equilibrio el desarrollo económico de nuestro país. Creo que eso es un beneficio no solo al sector transporte, sino al pueblo nicaragüense en no tener una alza más de combustible en lo que resta de este año y que el gobierno al fin tomó una decisión que se le ha venido pidiendo desde hace años. Resaltan que esta medida permitiría una revisión de las tarifas del transporte y una negociación estable con los clientes del sector. La variación del combustible, ustedes mismos la pueden ver, que casi supera más del 100%. Una situación bien complicada, porque ha subido en el último año un 90% a nivel internacional. Entonces obviamente eso ha hecho que el precio de Nicaragua también, en relación a lo que estábamos comprando el año pasado, pues tengamos una alza por encima del 100%. Y los resultados están en que a nivel internacional también los fletes incrementaron por los servicios, por los precios de los combustibles. Creemos y esperamos que esta decisión del Estado no solamente quede como una decisión de ahorita, sino que permanezca o se espere que en el transcurso de los próximos meses o a inicio del próximo año, se esté hablando de una ley de regulación de los precios de combustible, que es lo que va a favorecer a los transportistas y al pueblo de Nicaragua, sobre todo por los productos de consumo nacional. Los demás países en Centroamérica, la mayoría tienen precios regulados en los combustibles, y por eso son mucho más baratos que Nicaragua y que los demás países que no tienen regulados los precios de combustible. Marcos Medina, Noticias 12.